¿Qué pasa compitruenos? Hoy os traigo más de 30 detalles que seguro que no habéis visto en el nuevo tráiler de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura. Vamos a darle caña. Comenzamos con lo interesante y es que en un frame del vídeo podemos ver tres nuevos Pokémon. Fijaos, en el minimapa aparece el Pokémon Ratón, ratoncito Pérez Blanco, el Pokémon Cacatúa o Loro, más o menos, y el Pokémon Roca Salina, este Pokémon que se decía que era con forma de sal, pues aquí lo tenemos. No tenemos más imágenes de ellos, pero bastante, nos hacemos una buena idea. Luego también se ha visto en otro frame, muy rapidito, el Pokémon Pre-Evolución de Armaruts y Cerulets. En la base del Team Star, uno de los Pokémon tipo fuego, es este Pokémoncillo de aquí. Seguimos y parece ser que para enfrentarte a los Pokémon del Overworld vas a tener que acercarte demasiado. Han salido varias imágenes donde el Pokémon está completamente estático y hasta que no te acercas muchísimo no puedes interactuar con ellos, lo cual es como... lamentable. Nos fijamos en que la terastalización se puede hacer en cualquier lugar y desde una fase muy temprana del juego, desde el nivel 15, seguramente incluso antes, ya puedes terastalizarlo, lo cual es brutal. También, Sam, nos hemos fijado en que la terastalización de un Pokémon salvaje hay que romperla. Por tanto, no podrás capturar. Parece ser un Pokémon si está terastalizado. Primero, se la tendrás que romper y luego ya tirarle la Pokéball. Además, nos fijamos en que, por supuesto, en los datos del Pokémon podremos ver su teratipo y podremos cambiarle el mote como bien se viene haciendo últimamente en los juegos de Pokémon. Además de que Wigglet se podrá capturar también en una etapa temprana del juego. Básicamente, a niveles 10, 12, 14 estará muy cerca del inicio del juego capturable. Además, podemos ver que al derrotar un Pokémon obtenemos partes de él o algo que suelta también al capturarlo, básicamente las dos cosas, y que el repartir experiencia se mantiene como se ha venido viendo hasta ahora. Seguimos. Tenemos un detalle interesantísimo, y es que cuando tú coges una MT del suelo, no estás cogiendo la MT para tu inventario a priori, y es que lo que se actualiza es la lista de MT que puedes fabricar en los centros Pokémon. Ahora veréis eso más adelante en detalle, pero esto me parece muy interesante. No la coges, sino que coges como la receta para poder hacerla. Además, me he fijado en que tenemos también varias zonas de vuelo, de teletransporte, no solo los centros Pokémon, sino que hay algunas que veremos si tienen que ver con la historia o con qué. Puedes volar también. Interesante. Además, las bases de los Team Star parece ser que solo puedes entrar con tres Pokémon, con tus primeros tres Pokémon. También interesante. Si no te has dado cuenta, pues ahí lo tienes. Aquí tenemos la imagen donde se ve el apruebo de Armaruchi y Cerulets, y también que hay que eliminar o derrotar a 30 Pokémon diferentes antes de poder derrotar al Pokémon, al boss final, el coche del Team Star. Interesante. 30 Pokémon. Esperemos que te dejen curar antes del combate final, porque si no, madre mía. Aquí tenéis lo que puede ser otro Pokémon motor o la pre-evolución del Pokémon motor, que es el principal. Este sería el principal y esta sería la pre-evolución. Veremos, ¿vale? Porque no se sabe muy bien si es una pre-evolución o no, pero ahí lo tenéis. Continuamos y, como veis, esta sería la máquina de máquinas técnicas, un nombre que me ha parecido verdaderamente lamentable, donde puedes hacer máquinas técnicas, hacer EMTs, o cambiarla por materiales, cambiar los puntos de liga por materiales para hacer estas EMTs, ¿vale? Puedes hacer las dos cositas. Aquí tenéis lo que sería la pantalla donde se pueden fabricar las EMTs. Como veis, tenemos el tipo, tenemos una clasificación por tipos. Interesante. Aquí tenéis los puntos de liga. Y para hacer una EMT tendrás que gastar algunos puntos de liga y materiales de Pokémon que tengan el mismo tipo que la EMT, o que aprendan esa misma EMT, ¿vale? Así que tenerlo en cuenta, que esto es lo que va a haber que buscar y craftear con distintas misiones o, pues eso, recorriendo el mapa. Aquí tenéis otro ejemplo con el movimiento de hielo, donde te pidemos de Snom y de Snover, lo cual es maravilloso. Continuamos y nos fijamos en que Tera Blast, el movimiento del teratipo del Pokémon, mientras no hayas terastalizado, va a ser tipo normal, lo cual es un detalle interesante, algo parecido a lo que ocurre con Weather Ball, con el movimiento del clima, ¿vale? Un detallito que, por si no lo habías visto, pues aquí está. Además, como veis, el Titán, el Pokémon dominante, va a tener una vida bastante larga. Parece ser que es más un boss loco antes que un Pokémon normal, ¿de acuerdo? Continuamos y, si os fijáis, aquí tenemos el menú de online. Podemos ver el cooperativo, las Tera Raids, básicamente. Los intercambios, el modo sorpresa, intercambio sorpresa que tanto os gusta a algunos, lo tendremos también, el intercambio normal, el combate competitivo, el ladder, básicamente, y los regalos misteriosos, también un frame que a lo mejor no habíais visto. Por supuesto, la evolución de Girafari, que es Farigiraf, maravilloso Pokémon, la verdad que tiene un diseño increíble. Y aquí, como veis, en la Pokédex podréis ver imágenes de todos los Pokémon en su entorno, lo cual me parece, pues, un curro interesante. Mis 10 es por Pokémon en este aspecto. Otro detalle, tenemos el Pueblo Altamía y el Frame, donde se ven estos tres nuevos Pokémon. Pueblo Altamía, ok, por si os había pasado el nombre. El Sudogudo, que terastaliza en tipo planta, tiene un nuevo movimiento, que es Trailblaze. Creo que en español estaba también en Ototrader. Os lo pondré, si no, por aquí, para que lo veáis. Luego, un detallito. En una animación, antes de ver lo que podemos customizar del personaje, vemos como si estuviera mirándose las zapatillas. Así que es posible que, a pesar de no poder cambiar el outfit mucho, las zapatillas sí que sean algo cambiable, ¿de acuerdo? Luego, aquí podéis observar que la cantidad de cosas que se pueden modificar es brutal. Pestañas, postizas, rimel, lentillas, los labios, los ojos, la cara. Puedes cambiar absolutamente todo, lo cual es brutal para poder hacerlo mucho más parecido a nosotros. Creo que vamos a ver muchos más personajes diferentes, lo cual está muy guapo. Y también habrá algún cambio de outfit, no sé si en relación a la cara solamente, o esas zapatillas que hemos dicho, o, pues yo que sé, algo de la ropa también. Veremos. Nuevo Pokémon también, que se ha filtrado Mini Pokémon, que es el Pokémon Moneda. Ahora veremos más datos sobre él. Os he puesto aquí un frame, pero luego lo veremos en movimiento, ¿vale? Lo que sean estos frames en movimiento. Pokémon Bicho parece, o el... No sé, el Moneda no recuerdo qué tipo era. Creo que a cero o algo así, pero bueno, lo veremos. Luego, un detallito en tu tarjeta de entrenador. Vas a poder compartir y enseñar cuántos Pokémon Shiny te has encontrado. Has luchado contra ellos. Detalle interesante. Nunca se había hecho hincapié en esto a la hora de compartir una tarjeta de entrenador. Pues además de personalizarla con tu foto, vas a poder enseñar los Pokémon Shiny que has visto. Y también tenemos como detallito que el tiempo que duran las raids puede ser variable. Entonces, cuidado porque un Pokémon muy tocho como Chansey puede que no te dé tiempo a derrotarlo. Y por tanto, tengas que huir de esa raid y quedarte sin capturarlo, básicamente. Continuamos con más detalles del tráiler. Tenemos aquí que parece ser que se les ha filtrado algo dentro del tráiler. Si os fijáis, esta es una imagen del crafteo de MTS. Aquí, como veis, hay una parte censurada. Una parte de un Pokémon que puedes recoger censurada. Pero en el tráiler japonés se les ha pirado. No lo han censurado y lo han traducido, compañeros. ¿Qué quiere decir esa frase? Pues bien, quiere decir algo así como Beth Spider. Eso es del Pokémon Araña. Confirmadísimo, chavales. Increíble. No sé qué significa Beth. Es algo así como en cuentas. Lo traduce Google. No sé ni lo que quiere decir. ¿Vale? Seguimos. Nos ha confirmado Riddler que esta es la pre-evo del Pokémon Araña. Por tanto, hay una pre-evo y una evolución. Interesante. También aquí tenéis lo que sería el movimiento. Ese Pokémon moneda. Pero no en una forma, como pone aquí, la forma no formal. Algo así, dice Riddler. No sé exactamente a qué se refiere. Y te pone esta imagen como las antenas de un buscador de objetos mítico. ¿No? De Pokémon. No sabemos a qué se refiere. Pero bueno, aquí tenéis el Pokémon moneda en movimiento. Y por último, nos dice que el Pokémon ratón evoluciona en 3 o 4. Como en una familia de ratones. ¿Vale? Lo cual estoy deseando ver bastante. O sea que esto es la pre-evolución. Y nada más. Hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Un vídeo resumen de detallitos que puede que no hayáis visto en este tráiler. Espero que os haya molado. Reventad el botón de like si es así. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao! 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 ¡Chao!